Una corrida bancaria, espontánea y misteriosa, ¿no es un robo organizado? Pregunto yo, en la novela negra, el detective, lo primero que hace cuando encuentra el cuerpo de un asesinado, es decir, ¿a quién beneficia esta muerte? Ante una corrida bancaria yo pregunto, ¿quiénes se benefician? Y te puedo dar nombres y apellidos, en lo general, te digo, grandes cerealeras, minería, renta financiera, te digo, un montón de factores que cobran el dólar y se las llevan del país. Desde que existe el blanqueo, ¿cuánta plata se fugó gracias a este tipo de corridas bancarias? Entonces yo me pregunto eso, ¿no es un robo organizado una corrida bancaria? Porque ante una situación de crisis, lo más fácil es decir, esto está organizado por los K, es una irresponsabilidad total decir que alguien organizó esto, sin saber exactamente quién fue. Y la experiencia que tenemos en el 2001, antes de dar nombres o responsabilidades, hablemos con autoridad. Gracias. 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 Gracias.